Previously en post ¡Hola! ¡Cállate! ¡Cállate! No respires, están ahí afuera ¡¿Qué mierda es eso?! Señores, ¡Perminad el diablo! ¡Ale! Que no se entere Pablo, pero... Encontré la forma de salir ¿Qué? A la 7 de la tarde, cuando suene la alarma Seguime la corriente ¿Es ahora o nunca? Walter, ¿cómo estás? Sabés que justo quería contarte Que estamos muy contentos Con tu desempeno y en la empresa Muchas gracias Así que te felicito Gracias Qué marido, ¿no? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Con mi hermano estábamos haciendo un veleno Ya debe estar listo ¡Ale! ¡Ale! ¡Anda al baño! ¡Espérame ahí! ¡Escóndete! ¡Ale! 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 Señores, ¿Se terminó el día? ¡No está Alejandro! ¿Cómo no está Alejandro? ¡No sé dónde está Alejandro! ¡Pero no hay tiempo! ¡Hay que entrar ya! ¡No, no, no! ¡Falta Alejandro! ¡Ale! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Es demasiado tarde! ¡Ya están ahí afuera! ¡Ah! 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 Walter, este pequeño inconveniente nos hizo pensar que el proyecto necesita una mano derecha, así que bienvenido a la comisión directiva. En el próximo capítulo de Post... Hola, vengo con el aviso en el diario.